Este lunes 4 de julio del año 2022 comienza a circular una noticia sobre lo que pasó en la noche del domingo 3 de julio cuando falleció Liliana Caldini, ex-modelo y ex-esposa de Cacho Fontana A sus 71 años de edad ha conmocionado a muchísimas personas siendo esta una triste noticia que han confirmado distintos medios de comunicación oficial por una de sus hijas gemelas llamada Antonella pero qué fue lo que pasó y de qué murió particularmente esta popular modelo vamos a conocer rápidamente los detalles pero antes de continuar recuerda darle un buen like a este vídeo y suscribirte al canal para que siempre estés súper informado Liliana Caldini nació el 26 de agosto del año 1951 en Buenos Aires estaba estudiando la carrera para ser docente cuando en el año 1969 a los 18 años de edad fue elegida para protagonizar una publicidad de Chesterfield en donde se le veía fumando y bailando al ritmo de tiritando de Dolan este hecho la convirtió rápidamente en una de las caras más famosas de la publicidad argentina de aquella época gracias a este trabajo comenzó a forjar un nombre y su rostro podía verse en tapas de revistas y canales de televisión básicamente estaríamos hablando de una chica extremadamente hermosa que se hizo famosa gracias a esta campaña y es que la ex modelo, actriz y presentadora falleció este domingo por la noche a los 71 años de edad estuvo casada durante más de una década con el periodista Cacho Fontana con quien tuvo dos hijas particularmente gemelas desde la Asociación Argentina de Actores lamentaron su fallecimiento con un posteo en redes sociales donde dice lo siguiente lamentamos el fallecimiento de la modelo y actriz Liliana Caldini fue una de las figuras más populares de la publicidad en los años 70 trabajó en televisión, cine, teatro y radio nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos abrazándolos en este duro momento fue lo que había escrito la Asociación Argentina de Actores pero ¿qué fue lo que pasó? es de mencionar que a lo largo de su vida la ex modelo atravesó varios problemas de salud incluso ella había comentado en una entrevista yo he pasado por enfermedades difíciles estuve muy complicada por un cáncer y me ayudó mi actitud cuando estoy mal tengo que salir sola porque si no es como que me debilito, me quita fuerza si aflojo me convierto en un cataplasma para los demás fue lo que había dicho en una entrevista incluso había mencionado que en referencia a su fallecimiento si llegase el momento Caldini manifestaba su temor al decir que le daba miedo fallecer sufriendo pero decía ojo tampoco me gustaría vivir muchos años me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma particularmente es de aclarar que distintos medios de comunicación dicen que no se ha confirmado la causa de su fallecimiento pero se le atribuye todo esto a las diversas complicaciones de salud que tuvo entre ellas una mencionada por el cáncer que había tenido hace un tiempo es de destacar que a través de redes muchísimas personas están conmocionados rindiéndole tributo y homenaje tras su lamentable pérdida que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares así que bueno familia de verdad muchísimas gracias por haber llegado hasta el final recuerda suscribirte a este canal compartir el video darle like y déjame por aquí abajito tus comentarios me gustaría muchísimo leerlos ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video